¿Quieres uno amarillo? ¡Corre, corre! ¡Ya lo tienes! Fabiacolors, Skoda, Grupo Volkswagen La ilusión se va Pero siempre vuelve La vida se va Pero siempre vuelve El amor se va Pero siempre vuelve El dinero se va Y ahora, por fin, vuelve Nueva hipoteca remunerada Barclays El primer producto hipotecario Que además le paga intereses en su cuenta corriente Informes en el 901-123-456 Barclays No todo estaba inventado ¡Hola, preciosas! Oye, ¿lo tienes? Gracias El show de Francia No lo perdáis, ¿eh? Y serás para siempre Mi pequeña princesa Sara tenía su propio reino En cuanto el mendigo cogió la pulsera Ahora es una simple criada Nos han informado de que tu padre ha muerto Estás sola en el mundo Podrán arrebatárselo todo Espero que recuerdes que ya no eres una princesa Pero la magia siempre vivirá en su corazón Entonces sucedió algo maravilloso Un fascinante cuento de hadas La princesita Mañana sesión de tarde en la primera Hola, buenos días ¿Recuerda quién le atendió? Sí, llevaba unas gafas espantosas Señorita Puri, señorita Puri De este otoño no puede pasar Ven al otoño genial de General Óptica Y estrena gafas a un precio irrepetible Nadie te da más por menos General Óptica Miramos más por ti A veces tu ánimo está por los suelos Los niños se ponen insoportables Te sientas incomprendida La casa se te cae encima Los días se hacen interminables Recupérate con Astenolid En estados carenciales de vitaminas y aminoácidos Astenolid levanta el ánimo Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Peyo, en ningún sitio como en casa Mañana por la noche En la primera Nothing Hell Esa, esa tiene Edesa Mi Edesa se limpia fácilmente De arriba a abajo Con Edesa no pago un euro de más Ni tengo una prestación de menos Edesa, para la gente práctica En Iberdrola avanzamos cada día Para cuidar de ti De tu mundo Iberdrola Queremos ser tu energía Porque cuando llevas tiempo junto a alguien Hay que celebrarlo Cambia de móvil con el programa de puntos Vodafone Vodafone ¿Cómo estás? ¿Qué pesa acá? ¿Una pizza? ¿Y acá? ¿Una pizza? ¿Y acá? ¿Una pizza? Pero las pizzas son redondas Este está loco Nueva Telepizza Masa Calzone Descubre nuestra nueva masa Y con los ingredientes que tú elijas Disfruta de una pizza dorada por fuera Muy jugosa por dentro Y acompañada de una deliciosa salsa Descubrirás otra forma de comer pizza ¡Está de locura! Solo este mes Puedes llevarte un Fiat Estilo Team Por 10.990 euros Fiat Estilo Team Solo este mes Elige tus ingredientes Y disfruta de una pizza dorada Jugosa y acompañada de una deliciosa salsa Nueva Telepizza Masa Calzone Descubrirás otra forma de comer pizza La dentadura postiza Me ha cambiado la vida Se mueve al masticar Me irrita las encías Incluso me entra comida Ya no sé qué hacer Algasib son unas finas almohadillas Con dos potentes adhesivos Que fijan y adaptan firmemente la dentadura Y la protegen de irritaciones Es como volver a tener mi propia dentadura Algasib Firme sujeción para todo el día Mamá Martínez da lo mejor Da el ventero tierno Que por su tierno sabor y tierna frescura No solo le gusta a la hija No solo le gusta al padre de la hija Y no solo le gusta al novio de la hija El ventero tierno No solo le gusta al bombero No solo le gusta al cuerpo de policía No solo le gusta a nuestro presidente El ventero tierno Solo le gusta a todo el mundo ¡Ja! De Forlasa El primer fabricante de queso manchego del mundo El bolso de piel Encaja Aquí Genial Y las medias de encaje Con estos zapatos, claro El cinturón y el collar A ver, a ver A juego con las botas Aquí tienes todo para completar tu moda Festival de los complementos en el corte inglés La pieza que te faltaba No importa cuántas curvas puedan tomar sus neumáticos Lo realmente importante Es que en cada una de ellas Se agarren perfectamente a la carretera Una tras otra Michelin Nuestras mejores prestaciones siempre Desde que uso Poliden Ni me acuerdo de mi dentadura Poliden son pastillas efervescentes con oxígeno activo Que ahora con su nueva fórmula blanqueadora Limpian y blanquean aún más Dejando una sensación de frescor y limpieza perfectas Poliden Y sonríe a la vida ¡Taxi! ¿Cómo tomar energía para parar la circulación? ¡Taxi! Con las barritas Ero Muesli ¿Gustas? Con sales minerales Bajan calorías Rehidrátate con aquacti En algunas cosas los europeos estamos casi siempre de acuerdo Si se teca, sí ¿Se teca? Sí ¿Ven es teca? Es ya Si es teca, sí Si es teca, sí ¿Has perdido algo? ¿Ese color brillante del primer día? Es hora de algo nuevo ¡Tarán! Nuevo recital de L'Oreal Ahora mi color no pierde intensidad Y su extraordinario brillo no desaparece Hasta cinco semanas de tratamiento acondicionador Marrones más ricos Rojos ardientes Rubios brillantes Solo recital supera el test del brillo semana tras semana Esto sí es brillante Nuevo recital de L'Oreal El color dudadero que brilla siempre Porque tú lo vales ¿Con donuts? Nah ¿Qué? ¿Te apetece un día redondo? Donuts No me dejan jugar al básquet porque dicen que soy muy pequeño ¡Oh! ¡Es el primo de Zumosol! Zumosol es lo mejor de la fruta Enriquecido con vitamina C Recuerda, para crecer sano y fuerte Toma mucho Zumosol El de tu primo La vida no es un deporte para espectadores Nuevo SAP 9.3 es por Sedan Buenos días, ¿qué queréis para beber? Zumo Yo leche Zumo Leche Zumo ¿Por qué no probáis Danao? Que tiene zumo y leche a la vez Además, Danao mantiene las vitaminas de su zumo y los nutrientes de su leche Al estar refrigerado ¡Mmm! ¡Qué bueno! Suave ¡Bueno! ¡Suave! Danao de Danone Dos veces bueno, dos veces sano Ahora puede disfrutar de un DVD portátil Sony de última generación con el depósito DVD 4.0 de BBVA Ingresando 10.000 euros se lleva un DVD al contratarlo y un 4% el segundo año Así obtiene un 3,05 TAE con su inversión Consígalo en BBVA ¿Y el Lerdamer? ¿Qué tal es? Una dulzura ¿Me lo deja probar? Solo un trocito, ¿eh? Lerdamer, dulce, único, irresistible Lo sabía Rechace invitaciones Con cebollas compradas en cualquier supermercado Con cebollas compradas en día En día encuentras los mismos productos, pero a mejor precio Día, si pagas más, es porque quieres Si no tienes tiempo para un desayuno completo, ahora tienes BioJubital Con todas las vitaminas de la fruta, la energía de los cereales y el calcio de la leche BioJubital ¡Pruébalo! Descubre una nueva sensación de frescor y reconfortante suavidad Nuevo Bernal Cielo Azul Suavidad Bernal en tu ropa Tan placentera y fresca Tan suave como un beso en tu piel Nuevo Bernal Cielo Azul Tan suave, tan fresco Un beso Bernal Prueba, Nesty A la naranja o el limón Nesty, un pequeño placer Corolla presenta el nuevo D4D Common Rail Inyección Directa 16 Válvulas La nueva tecnología Turbo Diesel Toyota Nuevo Corolla El Diesel por descubrir ¿Sabes que todos los niños necesitan hierro? Y a tu hijo ¿Ya le das el hierro que necesita? Con la Piera Tapa Negra Disfruta de todos los beneficios del hierro Un mineral esencial para su crecimiento y desarrollo intelectual La Piera Tapa Negra La generación de hierro La mejor edad para disfrutar de la vida La mía Por eso he escogido Age Perfect para pieles maduras L'Oreal Age Perfect La primera rehidratante antiflacidez con dermopéptidos Que tense el entramado interno de la piel Y previene la aparición de las manchas A los 60 mi piel no aparenta sueta L'Oreal Age Perfect La solución para las pieles maduras Abuelita, tú lo vales Cartas de adivinación Aprende a interpretar los sistemas de predicción más fascinantes de la historia Con esta bellísima colección Fastículo y la baraja de Los Ángeles por solo 2,95 euros Advertencia Hay algo nuevo en los botes de Colacao Hola, Ferky soy ¿Sabes qué encontrarme puedes en los botes de Colacao? ¿Solo a ti? A mí, acá, a Ferel Y acá el Fosfit y Aquina ¡Guau! Colecciona los Lapikaos Gratis en los botes de Colacao y Colacao cereales ¿Qué hay detrás de la moda? Equilibrio Locura Hay mil texturas para seducir Hay un tiempo para cada cosa Hay un lugar donde solo cabe la moda Y tu corte fiel Hay un lugar para la moda Hay un lugar para ti Puede un hombre corriente Alcanzar una estrella Notting Hill Un exterior espectacular Un interior sorprendente Nuevo MGZR